Pese al frío, los albañeles deben de continuar con su diaria labor, pero trabajar a un grado centígrado tiene sus dificultades. Así nos lo explica Juan Miguel Rodríguez, quien es uno de los 30 trabajadores que construyen el nuevo teatro de la ciudad de Monclova. Es que es bien difícil trabajar el tiempo de frío porque el agua está alada, tenemos que usar guantes y no podemos trabajar muy bien. Los buenos albañeles suelen trabajar fuera de su ciudad de origen y deben enfrentar muchos sacrificios. La familia, nosotros con los hijos, aguantando soledad, pues solo ya, sin tu familia. Sin embargo, trabajar fuera de casa tiene su recompensa. Saber que ellos están bien y que no les falta nada, gracias a mi trabajo les puedo dar lo que se puede, verdad, no les falta nada. ¿Se aguanta y se sube el calor? Sí, pues por la familia se aguanta uno todo. El joven padre de familia tiene dos años laborando, en lo que popularmente se le conoce como la obra, y relata que su mayor satisfacción como albañil es ver el resultado de su esfuerzo. El esfuerzo se refleja en nuestro trabajo, un edificio terminado, le ponemos el primer bloque, vaciamos la primera plantilla, esa es mi satisfacción. Sin duda alguna que después de esta historia ya no sentirá tanto frío, en caso de que sea uno de los afortunados que trabajan en un espacio cerrado. En Monclova, Griselda Arrellín, Noticieros Televisa.